¿Qué es la banda de rock? Teníamos una banda, se puede llamar profesional, pero teníamos una banda a los 15 o así, una banda de rock, y fue el primer grupo con el que empezamos a tocar en directo y a cobrar algo por ello. Podría considerarse que esos serían los comienzos de algo profesional, porque cobras por un trabajo que estás realizando. Hola, soy Adrián Fernández Beneiter, guitarrista, y me dedico a tocar en directo, componer y dar clases. Empecé a tocar la guitarra creo que a los 11, 12, y bueno, al principio era un hobby, esto que empiezas a trastear, y poco a poco me fui dando cuenta de que era algo que realmente me llenaba, y ya llegó un punto que, esto que estás, no sé si era final, pues en cuarto de la ESO, primero de bachillero o así, que ya tienes una crisis existencial de no sé qué quiero hacer realmente, y yo sabía, bueno, no es que lo supiera, pero tenía bastante seguro que la música era algo que me encantaba, y que podía ser algo a lo que me podía dedicar. Puedes empezar desde una melodía que te viene a la cabeza y escribes la melodía cuando llegas a casa, o la buscas en el instrumento, en la guitarra, y luego formas a partir de eso la estructura del tema, los acordes y otros elementos, o puede ser al revés, un ritmo que se te viene a la cabeza, o estás escuchando música y un pequeño fragmento de algo que suena te llama la atención y lo coges y lo utilizas para hacer una canción, una progresión de acordes también puede ser. Es bastante aleatorio, pero lo que sí es cierto es que si no me pongo a buscarlo es complicado que venga solo. A mí me pasa que escucho algo de alguien de cualquier estilo, algo que me gusta mucho, y bueno, eso te inspira de alguna manera, porque dices, bueno, me gusta mucho, quiero hacer algo que no sea igual a eso, que no tenga elementos muy parecidos a eso, pero quiero llegar a alguien como eso me ha llegado a mí. En un estudio hay mucha presión, porque sabes que eso que está sonando se va a quedar ahí, entonces quieres que esté perfecto. No es que en directo no busques eso, pero es como que la responsabilidad es menor porque eso no va a quedar ahí, bueno, hoy en día sí, porque te graban y ya quedaba ahí, pero no es la misma situación, entonces yo creo que en general solemos estar más relajados en directo que en estudio. Los ensayos también, en los ensayos se aprende mucho, porque bueno, cuando vas a tocar para alguien no eres tú el líder, entonces la forma de ensayar y de trabajar puede ser muy distinta entre unos y otros, ni mejor ni peor distinta, entonces también aprendes otras formas de ensayar, de ver el trabajo, de acercarte a la música. Puede ser que seas un músico muy muy personal y que tengas un sonido muy concreto y que la gente te llame porque eso es lo que quiere, o puede ser que seas un músico muy versátil, que puedes sonar bien en cualquier estilo y va a moldarte bien, entonces la gente te llama porque sabe que vas a ser un músico fácil de moldear, ¿no? Es como va a ser sencillo trabajar y hacerte al sonido que está buscando esa persona. Entonces el que más disfruto es el ensayo, cuando llegas al ensayo les das las partituras a la gente, o se las has dado antes y se las han mirado y empiezas a montar el tema, a hacerlo sonar, escuchas las ideas de los compañeros y el más duro, o bien cuando te bloqueas y se queda la idea ahí meses o años, se te ha ocurrido algo y no eres capaz de desarrollarlo. Y también el trabajo de escribir eso que tienes en la cabeza, llevarlo al papel y escribirlo lo suficientemente bien como para que el resto de gente vaya a entender lo que tú quieres que suene en ese otro instrumento. Es lo más difícil. En sí dedicarte solo a interpretar es complicado y requiere un sacrificio muy grande porque no puedes hacerlo en todas partes, entonces a lo mejor te tienes que ir, te tienes que separar de tu familia, etcétera, etcétera, entonces es complicado, es complicado. Si hablamos solo de jazz, está el DAS por ejemplo, que está haciendo ahora una labor bastante guay, porque está contratando gente muy interesante para tocar y es un espacio muy guay y luego hay ciclos como un DAS de jazz, etcétera, que son muy útiles para darle vidilla, no solo en el festival de jazz, que es una semana, que todo el mundo escucha jazz de repente esa semana y tienes conciertos solapados unos con otros, pero yo creo que es más importante tener un ciclo a lo largo del año. En el festival de jazz a todo el mundo le encanta, a todo el mundo le gusta y se ponen una camisa y van al festival de jazz a escucharlo y luego si hay un concierto increíble en un bar o en cualquier sitio de la misma persona a lo mejor que pueda tocar en el festival de jazz, pues a lo mejor no se presentan y hay cuatro ahí y están hablando. La música y el deporte y otro tipo de actividades forman parte de nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria y yo creo que deberíamos de darle el peso y la importancia que tienen porque también es una forma de educar emocionalmente a los alumnos y a los adultos que van a salir de esos colegios. Necesitamos apoyo institucional y viendo que a los chavales les interesa, necesitamos abrir un espacio más amplio aún dentro de la formación de grado medio y porque en superiores tenemos. Yo creo que es necesario abrir un espacio más amplio a este estilo musical. ¡Gracias!